Les comparto mi obra más reciente, inspirada en esta foto. Les presento a Kofi y esta obra va en su memoria. No hay mejor sentimiento que un cliente recurra a mi trabajo para recordar por siempre a un gran amigo. Les agradezco su confianza y paciencia, y sepan que esta obra la realizo con todo mi corazón, con todo el cariño y amor, porque sé lo que ellos significaron para ustedes. Muy pronto Kofi viajará a su hogar para reencontrarse con su familia que le dio todo el amor posible en esta vida. Tal vez sea algo representativo, pero sé que esta obra traerá mucha alegría a su familia, dedicado a todas estas mascotas que lamentablemente se nos han adelantado.